El Espíritu Santo No conocen, no saben quién es. Yo sé que la mayoría de ustedes ya han tenido su experiencia del Espíritu Santo en el alma, en el corazón, y por eso están aquí. Pero sabemos nosotros de que cuando uno no crece en la presencia, cuando uno no fomenta el fuego del Espíritu Santo, se puede apagar. Yo tenía un enorme deseo de llegar aquí a la Asamblea hoy. Yo no veo la hora que llegue a las ocho de la noche porque mi alma siente deseo de alabar y glorificar a Dios. Y siento en ese tiempo que estamos yendo camino a Pentecostés. Acabamos de pasar la Semana Santa y estamos yendo a camino de Pentecostés. Creo que solamente en todas mis charlas hasta Pentecostés hablaré de la presencia del Espíritu Santo. Así como lo hice el sábado en Los Jóvenes, el lunes en Lí. Y también quiero seguir hablando de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros los católicos creemos en el Dios Padre, el Dios Hijo y en Francisco de Asís, la tercera persona, ¿verdad? Tiempo atrás yo pregunté a Sara, mi hija, ¿cuáles son las tres divinas personas de la Santísima Trinidad? Sara me contestó, God, Jesus y Padre Pío. Sara puso a Padre Pío en el lugar del Espíritu Santo. Ustedes saben que la mayoría de los católicos no conocen al Espíritu Santo. No saben quién es. Cuando hablamos del Espíritu Santo lo tiene como la paloma, como el viento, como el agua, como la nube. Pero el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros creemos en el Dios Uno y Trino, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que en el credo, dice Dios de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre con quien todo fue hecho, por obra del Espíritu Santo. Cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo, vimos, vamos a ver que el Espíritu Santo, Él estuvo en todos los acontecimientos fundamentales. Por ejemplo, fue el Espíritu Santo que profetizó la venida de Jesucristo. Fue Él que lo profetizó. Y Isaías, el Espíritu Santo, ahí ya dijo, una virgen se quedará encinta. Fue el Espíritu Santo que habló. Cuando Jesús fue engendrado, también fue por la presencia del Espíritu Santo. Dice, la sombra del Altísimo te cubrirá. Usted sabe que uno de los nombres del Espíritu Santo es la sombra del Altísimo. Entonces, la sombra del Altísimo, el Espíritu Santo estaba ahí cuando Jesús fue engendrado. El Espíritu Santo también estuvo en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue empezar su ministerio, ¿quién vino? ¿Y cómo vino el Espíritu Santo? Como una paloma, ¿verdad? Cuando Jesús fue al desierto, Lucas capítulo 4, versículo 1, de Jesús lleno del Espíritu Santo, fue para el desierto. O sea, el Espíritu Santo fue lo conducido a Jesús. Cuando Jesús fue empezar la evangelización, Él fue en el templo y de hoy se cumplen esas palabras. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva. Cuando Jesús estaba en la cruz, también ahí estaba con Jesús. Cuando Jesús resucitó, ahí también el Espíritu Santo estaba. Cuando Jesús fue llevado al cielo, ahí también el Espíritu Santo estaba. Y Jesús promete a la iglesia que enviarías el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, aquí quiero darte cinco cosas como nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Dile a tu hermano, yo espero que tú estés escuchando, diga. El Espíritu Santo estuvo con Jesús. Y ahora Jesús fue al Padre y Él promete a la iglesia el Espíritu Santo. Ahora nosotros queremos recibirlo. Y yo te digo, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Voy a darte cinco cosas para que tú puedas recibir el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y este día ya no vino el Espíritu Santo como paloma, sino que vino como lenguas de fuego. Empezaron a orar en lenguas. Y la gente creía que ellos estaban borrachos. Ya usted vio a alguien orando en lenguas. Tal vez la primera vez que tú ves a alguien orando en lenguas, tú te quedas y sé. Esa persona está bien de la cabeza, ¿verdad? Lo mismo pasó en el día de Pentecostés. Ellos empezaron, y eso mismo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ellos creían que ellos estaban borrachos. Y Pedro levanta la voz y dice, son apenas las nueve de la mañana. Aquí no hay nadie borracho. Lo que está pasando con nosotros es lo que profetizó el profeta Joel. En los últimos días enviaré mi Espíritu sobre toda carne. Sus hijos profetizarán. Los jóvenes van a tener visiones. Los ancianos van a tener sueños. Y hasta los esclavos y las esclavas derramaré mi Espíritu. Fíjense que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente venía a las personas que había sido ungidas. Por ejemplo, los profetas, los sacerdotes. Recibían el Espíritu Santo. Y en ese versículo dice, hasta sobre los esclavos derramaré mi Espíritu en el último día. Y Pedro, él se levanta cuando la gente dice, pero esa gente ahí, esos locos, están borrachos, no saben lo que están hablando. Y cuando Pedro le dio toda la explicación de lo que estaba pasando, la gente dijo, pero que es lo que tenemos que hacer para recibir también lo que ustedes están recibiendo. Y Pedro, él contesta, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice, Vuelvense a Dios y se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les perdone el pecado y así les dará el Espíritu Santo. Palabra de Dios. En otra traducción dice, arrepiéntanse de sus pecados y se hagan bautizar en el nombre del Padre y del Hijo, para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa que tú tienes que hacer para recibir el Espíritu Santo, es arrepentir de sus pecados. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, hermano, hay que limpiar el corazón. Un corazón sucio, de verdad no podrá disfrutar de la presencia de Dios. Por eso estamos yendo a camino de Pentecostés. Trata de ver cuáles son los pecados que impiden que la presencia del Espíritu Santo se derrame sobre ti. El primer paso es arrepentirse de nuestros pecados, volver a Dios, cambio de vida, conversión. Una persona que quiere verdaderamente recibir el Espíritu Santo, tiene que limpiar el corazón. Ustedes saben que cuando una persona es bautizada, se borra todos los pecados de esa persona, cuando recibe el sacramento del bautismo. Y porque le borra todo el pecado, el Espíritu Santo puede entrar ahora y habitar en el templo de tu alma. Tu templo está limpio para que Él haga morada en tu corazón. Limpiar el corazón para que el Espíritu Santo derrame en ti, sin ninguna resistencia en Él. Imagínense ustedes, yo sé que hay algunas personas que sienten la presencia de Dios, hay algunos que sienten que su pelo se para, otros que sienten como un fuego. Eso no es lo más importante, pero el Espíritu Santo nos hace sentir su presencia, como en el Pentecostés vino como lengua de fuego. A mí me encanta cuando el Espíritu Santo viene como lengua de fuego. Estábamos en un retiro en New Jersey, había como sesenta y pico personas. En ese retiro, el Espíritu Santo se manifestó como lengua de fuego. Todos los que estaban ahí recibió el don de orar en lenguas, todos. Incluso un señor que nunca me puedo olvidar, que recibió el don de lenguas. Él no quería estar ahí, porque él en su mismo testimonio, yo no quería estar aquí, pero recibió el don de lenguas. Se manifestó el Espíritu Santo como lengua de fuego. Me acuerdo también un retiro que hicimos muchos años atrás en Franciscan Center, cuando había todavía esa casa de retiro en Franciscan Center. Ahí, en uno de los retiros que nosotros nos quedamos horas orando en lenguas, horas orando en lenguas. Todos recibieron el Espíritu Santo y todos empezaron a orar en lenguas en ese retiro también. Se llenó el lugar. Requisito para recibir el Espíritu Santo es limpiar el corazón. El segundo está en Lucas capítulo 11, versículo 9. Dice así. Así yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llame y la puerta se abrirá. Pues si algunos de ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. También, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra de Dios. El segundo está en el versículo. ¿Qué es lo que tú tienes que tener para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo. Abrir tu boca. Pedirlo en oración. Entra y decir, Señor, darme el Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo. Y que tú pidaselo a Dios. Porque nosotros que somos malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Mientras más Dios dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Tercero. Y el tercero está en el tercero, cuarto y quinto. Está en esos versículos. Siete, capítulo siete de San Juan. Dice. En el último día de la fiesta y el más importante. Jesús puesto de pie dijo con voz potente. Si alguien tiene sed, vengan a mí. Y el que cree en mí, que beba. Como dicen las escrituras, del interior de aquel correrán ríos de aguas vivas. Y con eso Jesús quería decirles a los creyentes que recibirían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Tercero requisito, mi hermano, para recibir el Espíritu Santo es. Aquí dice el versículo. Si alguien tiene sed, tener sed. Tener sed de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuánta sed tiene Dios? Unos requisitos para que el Espíritu Santo te llene es tener sed. ¿Sed de qué? ¿Y qué es lo que Jesús dijo a la samaritana? Si tú bebes del agua que yo tengo que dar, no volverás a tener sed. ¿Cuál era la sed que tenía la samaritana? Ella tenía, Jesús dice a ella, ¿verdad? Tenía cinco esposos. Había tenido cinco esposos. Lo que ella tenía en ese momento no le tocaba a ella, no era de él. Qué maravilloso el Espíritu Santo. Entonces, el tercero requisito es tener sed. El cuarto está pegado aquí. Vengan a mí. Si tú tienes sed, tú tienes que ir a quién? ¿Al hermano Rafael? ¿Tienes que ir a quién? A Jesús. Porque es Él que te da el Espíritu Santo. El que tenga sed. Ahora, mi hermano, asegúrate que tú vas a Él. Porque si tú vas buscando a hombres, el hombre no te puede dar la presencia del Espíritu Santo. Pero los que tengan sed, dice Jesús, vengan a mí. Y dice a ti, que beban. Tú no puedes solamente llegar ahí y no beberlo. Tú tienes que beberlo. Y mientras tú bebes, el Espíritu Santo te llena, te inunda, te abraza, te envuelta. Mis hermanos, no hay nada mejor en este mundo que recibir el Espíritu Santo. Yo soy testigo que no hay nada mejor que recibir el Espíritu Santo. Cuando yo tenía 19 años, yo conocí el Espíritu Santo. Cuando 19 años todavía yo tenía peor. Y en estos 20 años que yo recibí el Espíritu Santo por primera vez, no me arrepiento de haberlo conocido. Fue la experiencia más fuerte que yo he tenido en toda mi vida. Fue la experiencia que marcó mi vida. Marcó mi futuro. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre mí, yo jamás me imaginaba que Dios me llamaba para ser misionero. Cuando el Espíritu Santo se derramó en mí, yo jamás me imaginaba que Dios podría usarme. Y el Espíritu Santo me tocó de verdad. Me estremeció. Cambió mi vida. Cambió mi corazón. Cambió mi pasado, mi presente y mi visión hacia mi futuro. Antes de conocer el Espíritu Santo, yo tenía tres trabajos. Trabajaba en el día, en la tarde y limpiaba un restaurante en las madrugadas. Cuando conocí a Dios, la única cosa que yo quería, en mi meta, cuando tuve la experiencia del Espíritu Santo, era conocerlo más. Dejé dos trabajos. Y me quedé con uno nada más. Y mi tía, mi madrina, que yo vine a, cuando vine para Estados Unidos, fue para vivir con ella, que ya vivía aquí. Estaba enojada conmigo. Porque con tres trabajos, yo me acuerdo que yo hacía mil doscientos dólares semanal. Casi morrí en una ocasión. Yo me acuerdo que yo tenía tantos sueños, que a veces yo paraba en un semáforo con el carro. Y me dormía. Y me despertaba con los carros. ¡Pah! Porque dormía tres, cuatro horas a veces al día. Cuando conocí al Espíritu Santo, todo cambió. Mi tía estaba muy enojada conmigo. ¿Por qué? Porque ya no estaba ganando dinero con el sueño americano de venir y regresar a nuestro país con dinero para abrir un negocio, para comprarnos una casa. Se enojó mi tía conmigo. Y fue con el chisme con mi mamá. Que estaba en Brasil. ¿Y ustedes saben quién me llamó? El sacerdote, Padre Carlos. Mi mamá dice, Padre Carlos quiere hablar contigo. Y yo dije, qué raro, ¿qué quiere hablar conmigo, Padre Carlos? Fue el padre que yo siempre crecí en la comunidad ya. Y mi mamá. No, es que su tía cree que tú no estás muy bien de la cabeza, me decía. Y, pero mi mamá dice, pero él me dio una lesión hoy. Mi mamá fue hablar con el Padre Carlos de lo que estaba pasando conmigo. Estaba preocupada porque yo ahora iba al grupo de oración todos los días, antes, yo nada más iba una vez. Y ahora que estaba yendo al grupo de oración todos los días, y comungaba todos los días, creía que ellos estaban locos. Fíjense cómo es la vida, ¿verdad? Y ella fue hablar con el Padre Carlos, decir al Padre Carlos, que si yo estaba bien de la cabeza, si él podría hablar conmigo. Y el Padre Carlos dice, miren, Fátima, mi mamá se llama Fátima. Eso me contó mi mamá. Y dijo el Padre Carlos a mi mamá, usted no sabe la cantidad de madres que vienen a hablar conmigo que sus hijos están en las drogas. Perdidos. En el tráfico de drogas. Y usted me viene aquí a buscar porque tú estás preocupada que tu hijo me está buscando a Dios todos los días. Mi mamá siente que fue como una cachetala que recibió de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a mover en ti, mi hermano, pasan algo, empiezan a pasar en tu vida cosas sobrenaturales. Ábrense al Espíritu Santo y ustedes mismos verán. Yo estaba en Costa Rica y me viene un señor a hablar conmigo. Y cuando él viene a hablar que no había, no sentía la presencia de Dios en los retiros. Y él decía, yo no sé si hay algo que me está impidiendo sentir la presencia de Dios. Y cuando él habló eso, yo tuve una visión así. Como la visión puede ser de muchas maneras. Una foto en tu pensamiento. Y mientras él habló, me llegó así fuerte que yo me quedé viendo un niño de 15 años. Y yo dije a este muchacho así, dije. Usted tiene un hijo de 15 años más o menos. Y él me dijo, no, no, yo tengo una niña de 8 años. Y yo dije, pues sigue hablando. Y él me seguía hablando. Él mismo se asustó. Y ¿sabe lo que me dijo a mí? Ese fue el hijo que yo dejé botado en el mundo hace 15 años atrás. Y él empezó a llorar y a llorar y a llorar. La mejor experiencia que yo he tenido en mi vida es recibir. No con los dones que él tiene. No. Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, tu interior se va fortaleciendo. Tu vida se va fortaleciendo. Dios va sanando las heridas tuyas del pasado. Y yo podría quedarme la noche entera aquí hablando de las maravillas que ha hecho el Espíritu Santo conmigo. Si quieres recibirlo, piensa en eso. Arrepentimiento. Hay que pedir. Hay que tener sed. Hay que ir a Jesús. Y hay que beber. Del agua del Espíritu Santo. Vamos a clamar en esos 25 minutos la presencia del Espíritu Santo fuertemente. Hoy, ¿qué les parece? ¿Ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, mi hermano? ¡A ver! Un buen día, Bascarero. Abra sus manos en este momento. Abra su corazón al Espíritu de Dios. Abra todo tu ser. Deja que el Espíritu Santo tome tu vida en esos 25 minutos. Es muy poco los 25 minutos para realmente recibir una presencia gloriosa. Dios, pero yo sé que nosotros somos la mayoría de las personas de oración. Que Dios a veces aprovecha de esos 20 minutos para fortalecer a uno. Para derramar gracias, dones y virtudes que uno necesita. Por eso, a una sola voz y con toda la confianza en Dios. Cierra tus ojos y abre tus manos. Sea humilde. Ven y hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, hay que ir a Jesús. Hay que beber de lo que Él te está dando. Ven Espíritu Santo. Ven y concédanos. Aquellos que ya te han recibido. Una gloriosa renovación de tu gloria, de tu presencia. Ven Espíritu Santo, ven. Ven y concédanos. Ven y inúdanos. Ven, abrázanos. Ven y vuelve. Ven y prenda este fuego en nuestra alma de tu gloriosa presencia. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu Consolador. Ven Espíritu Parágeno. Ven Espíritu Abogado. Ven Espíritu Santo, poder de Dios. Ven sombra del Altísimo a cubrirnos de tu gloriosa presencia. Y a una sola voz decimos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Concedanos una nueva infusión de tus dones. Concedanos una nueva infusión de tus brazos. Ven Espíritu Divino, ven. Solo cada Dios. Ven y en un momento que no corran bajando la basura y a la baja. Que ni corran bajando la basura y a la carna bajando la basura y a la balanza. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena, abraza el nombre y vuelve. Ven Espíritu Divino, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu de Dios. Ven y en un momento que no corran. Ven, abraza el nombre y a la iglesia. Mi hermano, levanta tus manos en este momento. Se lleno de la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Reciba este poder, esta fuerza de tu alma, en tu corazón y tu vida. Se lleno, se enlumbrado, se abrazado, se envuelto del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Y a una sola va a decirlo, bendito y alabado, en gloria, avanza, avanza, avanza. Gloria, gloria, que Espíritu Santo, se ven venido a este lugar. Se ven venido a nuestras almas, a nuestras vidas. Yo no va a la bajando la basura y a la baja, trabajando la basura y a la baja, trabajando la basura y a la baja, trabajando la basura. Dios, te ven venido a este lugar. Te envíe nuestro corazón, te envíe a tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado. Ven y muérdete otra vez. Espíritu, avivamos, te amemos, Dios. Espíritu, avivamos, te amemos, Dios. Amante, tu gloria, maestad. Sabemos que Él está, para darnos libertad. Espíritu, avivamos, te amemos, Dios. Espíritu, avivamos, Dios. Espíritu, avivamos, Dios. Espíritu, avivamos, te amemos, Dios. Que se abra el cielo. Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Más que el cerrado se abre Tu reino se vuelve aquí En ti es la nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Más que el cerrado se abre Tu reino se vuelve aquí En ti es la nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Más que el cerrado se abre Tu reino se vuelve aquí En ti es la nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Más que el cerrado se vuelve aquí Ven aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Más que el cerrado se abre Venga aquí tu reino Más que el cerrado se abre Venga aquí tu reino En ti es la nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Más que el cerrado se abre Venga aquí tu reino Venga aquí tu reino Tu reino se vuelve aquí En ti es la nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Más que el cerrado se abre Tu reino se vuelve aquí En ti es la nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Más que el cerrado se abre Oh gran Dios Más que el cerrado se vuelve aquí En ti es la nuestra esperanza 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 Ven aquí tu reino Oh gran Dios Estén los árbolesvieños Un terreno ν otur en la bandera Ven aquí Un terreno Oh gran Dios Oh gran Dios raining Un terreno El serdado Siempre El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh, gran Dios. Y por el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh, gran Dios, oh, gran Dios. Y por el cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh, gran Dios, oh, gran Dios. Oh, gran Dios, que se abra el cielo, 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 llévanos al primero amor, Espíritu Santo, llévanos al cincuento personal contigo, que caña nuestra vida, que caña nuestro camino, venga a limpiar nuestro corazón, Espíritu de Dios. Venga a limpiar nuestra alma para que podamos tener un templo, limpio de tu presencia en nuestro corazón. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven amado Espíritu de Dios, ven y nos abraza a ti, nuestra alma, nuestro corazón, en el campo. Alabados, le quiero pedir, solo los que tienen el don de lengua, vamos a quedar más o menos como dos minutos orando el lengua. Los que no tienen el don de lengua, aspíraselo al Espíritu Santo, si quieres recibirlo, porque te lo pueden dar de una manera especial. Glolina ronda deいました. Glória a la mamá, glória a la mamá, glória a la miroos, y guarantee que teañas, capítulo 119. Gr generational en el tombal deНАЯtahum, y laología de Dios, que te ama y ajuda a ti, nuestra alma, en however sé a ti, nuestra alma, con las línguas, el Espíritu Santo del Ángel, como no entiende lo que habla, y mora con su Espíritu como alegría. Conéctense todos, sigan volando, o con la persona que está al colado, y reciban el nombre línguas, sólo están ramajando la pasión, y ahora están ramajando la pasión, y ahora están ramajando. Que me corren ramajando, porque la pasión les voy a ir ramajando. Espíritu Santo, no tengo vergüenza de orar en línguas, porque hemos visto con gloria con poder yo lo estoy trabajando lo que yo lo he trabajado lo que yo lo he trabajado hermanos que sirven en los ministerios recibe esta noche una renovación una renovación en tu vida una renovación en tu servicio yo lo estoy trabajando yo lo he trabajado 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 siga parando no pueden orar porque el poder del Espíritu Santo se está moviendo y se desemplea y solo para ir trabajando yo lo he trabajado gloria, 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 gloria de Dios solo en canto del aire de la pasión del Hidro del Padre solo en canto de la matura de mañana de mi mamá de la pasión del Hidro del Padre bendito el amado, gloria, 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 gloria en el cielo de la Vida, de la Paz, de la Vida pero peguen una última la Vida y se les creen los mal Amén. Amén. Amén.